Tras anunciar su retiro a los escenarios, Edwin Cash anuncia nueva música. Sí, como lo escuchas, Edwin Cash lanza nueva música, nuevas canciones para sus fans. Pero, ¿qué creen? Se arrepiente y dice que todavía no va a regresar a la música. Edwin Cash, de 29 años de edad, regresa a la música para deleite de sus fans. Pero inmediato se arrepiente porque... Mejor es mejor así. A solo tres meses que anunció su retiro a los escenarios, temporalmente, Edwin Cash ha sorprendido a sus fans. Para compartir que pronto, pero muy pronto, va a lanzar canciones inéditas. El cantante mexicano agradeció todo el apoyo de sus fans. ¿Y qué creen? Le regalaron un motivo regalito. ¿Temas nuevos? ¿Qué va a proponer? Claro, esto va a ser parte para agregarle a su público querido algo para ellos. Todo este mes de julio, Edwin Cash tomó la decisión de retomar las medidas para su salud, para su vida. Y anunció su salida, ¿qué creen? Sí, del grupo firme. ¡Oh, no! Esto se debe a que el cantante mexicano expresó que concluirá a una etapa de su vida que... Que perdió su estabilidad emocional y pues dice adiós, adiós a los excesos y a su carrera artística. ¡Esto no puede ser! Edwin Cash ha tomado la sorprendente decisión de retirarse de los escenarios y del mundo de la música de manera indefinida. Así como lo escuchas. No obstante, en sus redes sociales ha compartido una imagen donde se le ven los estudios de grabación. Listos para crear nueva música para sus fanses. Porque ustedes lo pidieron, familia hermosa. Les voy a regalar unas canciones que les van a encantar. ¡Edwin Cash! Sí, Edwin Cash sorprendió a sus fanses al revelar definitivamente que en esta producción de canciones inéditas bajo su autoría, aunque no se desconoce si tendrá participantes con algún otro cantante, grupo firme, mucho temen que la salida de Edwin Cash también sea el fin de la agrupación. ¿Ustedes qué opinan? ¡Ja! Que alcanzó el gran éxito en el 2021. En notas de las fotografías que compartió, agradeció el apoyo de sus fans que lo han apoyado ante sus nuevos proyectos de vida, alejándose un poco de la música, dejando en claro que las canciones nuevas solo es un regalo especial para todo su público, que no lo ha dejado solo. ¡Ja! Más que el regreso a los escenarios será prolongado. ¡Gracias! ¡Gracias por sus mensajes! Entonces, créanme que los valoro muchísimo, pero no regreso a los escenarios aún, tranquilos. Solo le digo a la música que estoy seguro de que les va a gustar lo mejor de lo musical. ¡Vámonos! ¡Grupo firme a través de la Mejor FM 90.7!